Vamos a comprar a ver si está el de el McDonald's con la colaboración Travis Scott Hola buenas tardes Vende el de Travis Scott Ya compré el del travieso El del travieso Scott ya lo compré el combo Vamos a venderlo ¿Ya vieron ahí a quién se lo puedo vender? ¿Ya vieron ahí? Ese güey trae un chingo de fuego ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo andas? Te vengo ofreciendo, adivina qué El combo del travieso Scott papi ¿Este? Es ese, tú sabes que el travieso siempre come papitas y un refresco Y si no me crees ahí está el comprobante Una S ¿Y eso? Scott ¿Cuánto? Mil dólares Próbalo para que veas que sí Es refresco negro como ese güey Es lit Sí Good Mil dólares 800 Vamos